El crimen organizado volvió a irrumpir en la industria de la música. En la madrugada de este mar, se desplegaron varias mantas filmadas por el cartel Alisco Nueva Generación en Tijuana, Baja California, en las cuales se amenazaba a peso pluma, conocido por interpretar narcocorridos dedicados a líderes delincuenciales. Bienvenidos nuevamente a mi canal de Escorpión TV, dándole muchísimas gracias por estar siempre visitándome aquí en mi canal. El día de hoy tenemos un video nuevo y estaremos hablando de la supuesta amenaza que se le ha hecho a peso pluma. El cartel de Jalisco, por su sigla CJNG, es uno de los carteles más poderosos de México que amenazó supuestamente a la estrella global peso pluma, el cual tiene una presentación en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, para el próximo 14 de octubre. Según se informa, el artista ha recibido tres amenazas supuestamente del cartel de Jalisco Nueva Generación, advirtiéndole que no celebra ese concierto y le han dejado este mensaje claro y preciso. Esto va para ti, personplum. Atente de no presentarte el 14 de octubre, porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y por lengua suelta. Te presentas y te vamos a partir toda tu madre. Atentamente, CJNG, cartel Jalisco Nueva Generación. Y según se ha informado, hay una persona que está detenido por este caso. El detenido, quien se identificó como Gilberto, de 43 años de edad, fue arrestado por la Policía Municipal. Y así está la cosa, mi gente, por este caso. Ya al menos hay una persona detenida para fines de investigación. La Policía de Tijuana está haciendo sus investigaciones pertinentes. Pero ustedes saben, mi gente, ustedes saben que con esa gente nadie puede. Ellos pueden investigar, ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran. Y si realmente estas amenazas son reales, mi consejo para Peso Pluma, mi consejo para Peso Pluma es que suelte eso. Ya lo saben, mi gente. Somos Disculpian TV y hablamos ahorita.